12 de enero, San Victoriano. San Victoriano había brillado de joven en las escuelas italianas. A los 20 años dejó los libros, sus palacios, sus padres y comenzó una vida de incansable peregrino. Llegaba a un sitio y pronto surgía un monasterio y un hospital. Médico de cuerpos y espíritus curaba y consolaba en todas partes. Cuando empezaba a ser conocido y veía que su obra funcionaba, tomaba de nuevo su bordón de peregrino. Y otra vez en marcha, predicando y curando, edificando nuevas colmenas de trabajo y oración y nuevos hospitales para alivio de todas las dolencias. Se acordaba de su divino maestro cuando recorría la Galilea, predicando y curando enfermedades. Así recorrió Italia, cruzó los Alpes y se quedó en una oscura gruta. Vivía gozoso en aquella altura que le ponía tan cerca de las claridades del cielo, dedicado a la contemplación. Pero le duró poco aquella felicidad, porque pronto otras grutas cercanas se llenaron de anacoretas que venían a imitarle y aprender de su experiencia, como le sucedió al Abad Palemón. Luego llegaron los peregrinos, los enfermos y las gentes del pueblo, ansiosas siempre de un milagro. Victoriano, sediento de soledad, se resignaba. En vez de seguir sus gustos, se acoplaba a lo que la Divina Providencia le iba señalando. A los 90 años, siente que el Señor le llamaba a su descanso. Su ejemplo pobló de monasterios a Italia y Francia. Otros santos del día. Tatiana, Arcadio, Modesto, Nazario, Benito y Antonio.